Música Yo tengo una gran experiencia de cuando yo dañaba la naturaleza, que cerraba madera, entonces yo de un momento a otro me soñé con un espíritu. Ese espíritu me engermó y entonces Dios, como por voluntad de Dios, me iluminó y tuve otro sueño donde me decía que no dañara más, que no dañara más. Entonces tomé esa conciencia de no dañar y a prometerle a la naturaleza que yo le recuperaba todo lo que le había dañado, todos los árboles. Hace 30 años que estoy aquí conviviendo con la naturaleza y para mí esta naturaleza tiene mucha importancia, para mí y para mi familia. Es un grano de oro. El tambo es muy importante para aquí, para la que era el Agua Blanca, porque es un animal que es muy inteligente y da alarma cuando van los cazadores. Yo soy feliz mirando árboles con semillas, porque entre más comida haya para el sambo, pues él menos se va a retirar. Yo soy Rubio Fernández y soy el protetor de este bosque y estoy comprometido con el sambo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!